Ahora vamos con información del caso Odebrecht. Alexei Mosquera fue consultor de la empresa brasileña y al mismo tiempo ministro de electricidad, según reveló su abogado defensor Franklin Arevalo. Según Arevalo, fue por ese trabajo que recibió como pago un millón de dólares, dinero por el que se le investiga. Mosquera fue detenido el pasado 22 de abril para investigaciones en el caso de corrupción de la empresa Odebrecht en Ecuador. Franklin Arevalo, abogado defensor de Alexei Mosquera, dice que su cliente está listo para hablar con la justicia y aclara el por qué el ex ministro de Energía recibió un millón de dólares. Los dineros recibidos y que son de conocimiento público en realidad obedecen a un trabajo de consultoría que Odebrecht requirió del ingeniero Alexei Mosquera. Estos trabajos de consultoría merecieron el pago de los dineros por ustedes conocidos. El millón de dólares que recibió no fue declarado en su momento. Ese puede ser un error, que no haber hecho la respectiva declaración tributaria de los ingresos de esos dineros. Según su abogado, Mosquera hizo esta consultoría mientras era ministro, pero en su tiempo libre. No existe prohibición respecto de hacer consultorías con ese tipo de empresas y no lo hacía en el tiempo que le ocupaba el cargo de ministro. Arevalo aseguró que no estuvo en manos de Mosquera dar el contrato a Odebrecht de la hidroeléctrica Toachi Pilatón. Mosquera fue parte de un organismo colegiado denominado COIFIC, para manejar un fideicomiso. El COIFIC era un organismo técnico encargado de administrar el fondo de administración fiduciaria para la construcción del proyecto Toachi Pilatón. Ese organismo estuvo integrado por un cuerpo colegiado, compuesto por el ministro de Electricidad y Energía Renovable, mi defendido, el ministro de Economía y Finanzas de la época, Fausto Ortiz, y el ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga. Al ser consultado sobre quién tenía la decisión de entregar el contrato a Odebrecht para la construcción de Toachi Pilatón, respondió... La empresa pública Toachi Pilatón, en aquel entonces presidida por el prefecto Gustavo Baroja. Alex Pila, Gama Noticias.